Existe una deuda histórica con el Pacífico colombiano, con el hombre y la mujer afropacífico. Una deuda simbólica y de reconocimiento. Jamás se enseña en las escuelas el aporte del hombre negro para la independencia de Colombia. Jamás se explica que fueron hombres libertarios y que organizaron palenques. Jamás se explica que fue el germen de la independencia y que batallones completos de hombre afropacífico acompañaron al libertador. Pero adicionalmente, jamás se comprende que del oro, la madera, la mano de obra del Pacífico colombiano se industrializaron ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y el eje de desarrollo Valle Antioquia. Por eso hay una deuda histórica con el litoral pacífico. Una deuda que no se ha pagado aún. Y por eso nosotros acompañamos la movilización del pueblo chocuano y del pueblo portén. Sin duda alguna, hay que movilizarse para que Colombia salde esta deuda para que se superen los nefastos indicadores socioeconómicos que viven sus comunidades.